¿Todavía en tu clase no sabéis cómo celebrar el 11 de febrero, Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia? No os preocupéis porque os tenemos preparado un planazo. El 11 de febrero a las 10 y media de la mañana celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con nosotros, proyectando en el aula la gala final online de Cuestión de Ciencia 2.0. En la gala final podréis conocer a los 12 finalistas de Cuestión de Ciencia 2.0. Chicos y chicas que representarán sus monólogos científicos cargados de contenido y diversión. Os aseguramos una mañana llena de ciencia, tecnología, creatividad y mucho humor. Los 12 finalistas de Cuestión de Ciencia 2.0 son chicos y chicas de la ESO y bachillerato, que nos van a representar sus monólogos científicos. Recuerda, el 11 de febrero a las 10 y media de la mañana te podrás conectar desde cualquier punto del universo. Bueno, siempre que llegue el wifi. Sí, es verdad. Y utilizando el link que aparece en este post. Para abrir boca, os vamos a presentar a nuestros finalistas. Desde Madrid y pese a la nieve, nos han llegado un montón de vídeos de los que hemos seleccionado a estos finalistas. En la Guna hay ARN mensajero. Vamos, que es como un rider. Pero aquí no voy a entrar en la polémica de si es autónomo o la empresa debería contratarlo. En definitiva, esta pandemia está poniendo a prueba la solidaridad real de nuestra sociedad. Desde Sevilla, con todo su arte, nos llegan los siguientes finalistas. Y el otro día fue el Black Friday y digo, oye, pues echará más barata, ¿no? Y se lo que ronda por vuestras mentes ahora mismo. ¡Y ustedes tenemos un problema! Pero que no cuelda el pánico todavía. No os metáis aún en los búnkers. Desde Asturias, más allá de las montañas, tenemos estas joyas. Primera clave, reutilizar y reciclar. Yo la verdad es que estoy muy concienciada con esta experiencia. El resto es el sodio. ¡Ay, cómo me tiene a mí el sodio! Vamos a hablar muchísimo de ellos. Desde Barcelona, la ciudad, con Dal, nos llegan estos finalistas. Las redes sociales me ayudan mucho para contar con mi familia, para contar con mis amigos. Estoy contento ahora porque estoy en España. IA significa inteligencia artificial. Parece que estamos dentro de una película de ciencia ficción. Pero no. Por muy loco que parezca, los robots y otras inteligencias artificiales han venido para quedarse. Les presento a un rapero que se llama El Morad. Tiene 22 años, que vive en hospitales. No estoy ido en Marruecos. Incluso desde Bilbao tenemos este finalista. Usted ha estudiado el reciclaje. Y yo le miré así y dije... ¿Qué reciclaje? Usted... Y cerrando el podio tenemos... ¡Talavera de la Reina! ¡Qué bonita eres! Suelen engañarnos, nos estudian justamente para mentirnos. Pero es bastante positivo, puesto que desencadena un juego que favorece al mundo. Recuerda, el próximo 11 de febrero a las 10 y media de la mañana, conéctate a Cuestión de Ciencia 2.0. Una iniciativa de Bayer junto con Big Bang Ciencia y Save the Children. Solo tienes que seguir las instrucciones que hay en este post, clicar en el enlace que te facilitamos y podrás acceder a la gala final. Maricurí lo hubiera hecho. Te esperamos. Chau... 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 Chau...